¡Sus marcas! ¡Ya! La final más grande de todos los realities que han figurado en la televisión chilena. La segunda semifinal parte Coca Mendoza con Angélica Sepúlvia y Coca Mendoza se equivoca en algo muy insignificante que no iba a cambiar el resultado de esa semifinal. Arrastra una cuerda y lo único que tenía que hacerlo era dar la vuelta a un palo y eso no lo hace. Y gana la prueba Coca Mendoza porque llega primero pero en cosas de segundo y en eso los adherentes de Angélica Sepúlvia le dicen un cuanto haya al Coca Mendoza pero una cosa terrible, terrible, terrible y nosotros nos gana Coca Mendoza y nos vamos a comerciar. Gabriel Mendoza es el ganador de esta segunda semifinal de 1810. Venía la final del 1810. 50 millones de pesos se ganaba Coca Mendoza y Arturo Prat. Uno de los dos será el héroe del siglo XXI. Yo hago la partida y en eso la gente se tira hacia el escenario a donde está Coca Mendoza a atacarlo porque lo encontraban un tramposo que le había robado una prueba a Angélica Sepúlveda. ¡Separa la competencia! ¡Separa la competencia! En este momento separa la competencia, por favor. Yo esperando las instrucciones del director, que el director nunca me dijo lo que había que hacer. Y todo esto en vivo. ¡Todo esto en vivo! Entonces era más emoción para la final, pero la única tonta que estaba animando era yo sola. Entonces yo te digo, ¿qué hago? Nada justifica la actitud que han tenido. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Volvimos al aire en directo y ahí el ganador fue Coca Mendoza. ¡Qué! Ahí va Gabriel Mendoza. Pero fue un reality, una final complicada, una final tensa y era 100% en directo. ¡Ah! Gabriel Mendoza es el ganador de 1810. Nunca lo voy olvidar. Un gran reality. Fe. Un gran desens.